Yo estaba f***ed. Quiero decir, me acercaba en la parte superior. La cantante Cassandra Ventura, mejor conocida como Casey, demanda a P.T.E.D. Combs. Con quien salió y estuvieron saliendo por más de una década, ella aseguró que la maltrataba, le hacía pues abuso... Abuso físico, golpearla por más de una década. Es que hace unos días empezaron a salir muy fuertes videos donde se ve a P.T.E.D. golpeándola y sacándola de un hotel y pues haciéndole muchas cosas. y esta demanda pues fue hecha hace un par de días y hoy después de una demanda ella lo demandó por más de 30 millones de dólares hoy después de a un día después de haber sacado la demanda pues Peef Diddy arreglan y sus abogados arreglan esta situación dándole a ella 30 millones de dólares también Peef Diddy sacó un comunicado que dice que es inaceptable pues estas acciones que él pues sufría de bipolaridad y tenía otros problemas mentales y eso supuestamente dice que no hay ninguna excusa para esto pero pues él hace esto público y pues sale a la luz todo esto que ya más de una década esto pasó en el 2018 del 2007 al 2018 duraron más de una década juntos y pues salieron todos salieron todos estos vídeos a la luz y Peef Diddy tuvo que dar la cara y pidió disculpas y dice que es inaceptable y también pues también dijeron en las redes sociales que pues él le pagó más de 30 millones de dólares ustedes denme los comentarios que opinan y yo los leo Larry Hernández fue cancelado en uno de sus conciertos allá en Estados Unidos y tras pues este suceso como ustedes recordarán pues en este vídeo se puede ver como Larry Hernández pues se burla de uno de sus ingenieros de audio y como ustedes podrán ver pues él se burló de uno de sus ingenieros porque pues como podrán ver en el vídeo pues él agarró el micrófono y lo puso en el piso y de ahí pues se rompió el micrófono y de ahí le estaba haciendo burla incluso le sacó el dedo a uno de sus ingenieros para que lo arreglara rápidamente pero él salió a responder uno de sus vídeos y dijo que pues se llevan con ellos todos ellos saben que agarran carrilla entre ellos y que pues es parte del show también él lanzó un comunicado que dice así el comunicado dice damas y caballeros buenos días a veces reacciones sin pensar en lo que digo y hago he fallado lo necesario que me lo recuerden para ser consciente de eso quizás no me puedan perdonar ahora si creen que eso es lo correcto hacerlo no cualquiera que sea su decisión lo aceptaré todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas estaba reflexionando en lo que hice y sé que el perdón no cambiará el pasado pero si el futuro que donde dios me dará la fuerza para ser mejor mejor gracias 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 y pues básicamente aunque no se le entienda mucho así él escribió el comunicado de pues de esta mañana entrando pues pues a ver y directamente le está pidiendo unas disculpas para que no lo funden pues de todos los conciertos y de todo lo que él hace ustedes déjenme en los comentarios qué opinan yo soy el pitudo y ahorita nos vemos en la próxima chao canelo álvarez le arremete a uno de sus fans con un tremendo golpe y gancho al hígado uno de sus seguidores pedirle él puso una pancarta puso su nombre y le dijo que uno de sus sueños sería ser golpeado por el buen canelo álvarez y canelo álvarez pues no se hizo esperar se paró de la mesa empezó a caminar vio seguridad se acercaron y mucha gente gritaba que tráeme a tu ex extreme tu ex entonces él agarró él agarró agarró vuelo y le dio con todo este muchacho y ese muchacho se fue hasta por allá a lo cual pues el muchacho siguió pues bien así a ciencia así a simple vista se ve que el muchacho no le pasó nada pero pues conforme pasen los días y la persona que fue pues lastimada en este caso el seguidor del canelo álvarez él puede pues puede se puede decirnos y a ver si alguien lo puede etiquetar puede decirnos realmente cómo se siente tras un súper golpe que le acomodó el canelo álvarez y un gancho al hígado él se paró y se fue el canelo álvarez como si nada y pues muchas personas dijeron que pues lo iban a desvivir con un golpe del canelo iba a desvivir este muchacho ustedes déjenme en los comentarios si a uno de sus fans a uno más que a uno de sus fans si ustedes siendo fans de cualquier artista de cualquier pues deportista ustedes serían capaces de pedirle un golpe al canelo o a otro boxeador déjenme en los comentarios yo los leo les mando algo que tengan excelente día nos vemos en la próxima canelo pues vuelve a hacer tema pues de conversación otra vez tras la pelea con jaime munguía uno de sus seguidores y más que otros más más que otro de sus seguidores dicen que pues esta persona era era o es un rival contra canelo le pide que lo golpeen y él la sede a golpearlo pues en este en este evento como ustedes pueden ver pero ustedes déjenme en los comentarios qué opinan en mis tiempos a todos los peleadores o a los artistas nosotros les pedíamos fotos o nosotros les pedíamos autógrafos hoy en día esta gente pues pide golpes ustedes qué opinan déjenme en los comentarios si esto fue pura pues artimaña para este boxeador para llamar la atención del canelo álvarez déjenme en los comentarios qué opinan chica se vuelve viral tras presenciar uno de los meteoritos más bonitos de todas las eras y de todos los tiempos el meteorito pasa sobre su cabeza y esta chica pues automáticamente pues queda impresionada porque ella grabó el momento exacto el que meteorito pasa por su cabeza recordamos que este meteorito hacía su trayectoria desde portugal hasta españa y como podrán ver aquí en el vídeo pues esta chica queda asombrada y ustedes déjenme en los comentarios ustedes han visto un meteorito en pasar pues sobre su cabeza todos hemos visto meteoritos por la carretera pero nadie ha visto meteoritos y grabarlos así de espectaculares como esta chica lo hizo ustedes déjenme en los comentarios qué opinan y yo los veo y y y y y y